Hola mis amigos de Buenos Días Latino por Mira TV, hoy en el segmento de Arte y Cultura les presento la escultura Transportation, considerada como la pieza más antigua del arte público de la ciudad de Tampa, realizada por el escultor George Gray Barnard, de origen norteamericano, localizada en el 401 West Kennedy Boulevard, frente al antiguo Bay Hotel, hoy Universidad de Tampa. Transportación fue símbolo de su época y de inicio del ferrocarril y de los barcos de vapor, traídos a esta ciudad por Henry B. Plant, conocido en su época como el Rey de la Florida. Ahora les invito a conocer cada detalle de esta inigualable escultura que aún perdura en el tiempo. La fuente fue encargada en 1900 por la señora Margaret Plant y dedicada a su esposo Henry B. Plant, como símbolo de su aporte al desarrollo del ferrocarril y del transporte marítimo de la época en la ciudad de Tampa. Una cuenca fuente circular con una escultura alegórica que representa barcos y trenes, símbolos de transporte que fue alimentando el desarrollo en el cambio de siglo, especialmente en la Florida. En el centro de la escultura es la popa de un barco rematado por un águila, sosteniendo un cofre del tesoro en sus garras. Flanqueando la popa del barco son ninfas del mar, masculinos y femeninos. El macho tiene una locomotora y la hembra tiene un barco, en cada lado. En la parte inferior de la pieza son peces que tromba de agua en la cuenca fuente. Y bien mis amigos, espero que esta inigualable escultura a transportación les haya sido de gran inspiración. No olviden leer Es Crecer Cultura y Saber, reportando para Buenos Días Latino, en el segmento de Arte y Cultura, Eric Guillén.